Una previa a la Navidad, muchas actividades, convivios, reuniones, póngale buena cara a lo que hoy usted tiene que realizar. Ya lo está comenzando de la mejor manera, con nuestra compañía. Nosotros felices de poder mostrarles, por supuesto, siempre lo mejor de Viva la Mañana. La intención fundamental es llevarles los datos más relevantes de lo que ocurre en Guatemala y el mundo. Muchas noticias que se han registrado en las últimas horas y nosotros con la intención de, como decíamos, llevarles el panorama más completo de las noticias de Guatemala. Aquí estamos, por supuesto, compartiendo con ustedes Viva la Mañana. 5 con 47 minutos, todo el equipo preparado y listo para empezar este día. Entonces, muchas gracias por estar del otro lado, por esta sintonía de cada amanecer. La información, como siempre, de primera mano para poder compartirla con ustedes. Feliz miércoles para todos los que ya están levantados y listos para empezar este día. Anisha, ¿cómo te va? Buenos días. Feliz día para ti también. Muy buenos días, Ricardo. Compañeros y buenos días a todos en casa. Estamos muy bien, despertándonos con una sonrisa bien puesta. Usted también se tiene que despertar y, por supuesto, ya enseguida se estará enterando de todo lo que sucede en Guatemala y en el mundo. Tendremos toda esta información para que salga preparado de casa. Así que, nuevamente, gracias por comenzar la mañana con nosotros. Bueno, y por supuesto, vamos a saludar a Alejandro Vidal, que esta mañana tiene, como siempre, el panorama completo de lo que ocurre. ¿Hará frío? ¿Hará calor? Bueno, esa es la pregunta. Nuestro compañero hoy apareciendo detrás de cámara con mucha sutileza. No es un fantasma, ¿verdad? Es alguien que está entrando a trabajar en este momento y a hacer sus cosas como corresponde. Pero bueno. Estamos en vivo para que se den cuenta. Estamos en vivo. Hay que llegar un poquito antes. Eso sí. Eso es cierto. Eso sí es la realidad, ¿verdad? Cinco cuarenta y ocho minutos. Alejandro, ¿cómo te va a contar cómo está el clima adelante? Hola, chicos. Buenos días. En efecto, vamos a platicar de estos y otros temas. A continuación, cuando platiquemos de las perspectivas meteorológicas para este día, lo que se espera del clima en esta jornada. La temperatura actual aparece en su pantalla de 13 grados centígrados. La sensación térmica real es de 10. La imagen que tenemos hoy en vivo de nuestro amanecer, pues, no es muy alentadora de momento. El sol empieza a salir en un rato nada más. De hecho, el sol va a salir con fuerza. Va a calentar bastante la temperatura en el transcurso de la mañana y alcanzaremos una máxima de 23 grados hacia el mediodía con una posible sensación térmica real de 24 o 25. Así que habrá calor. Estamos experimentando esos climas extremos durante nuestros días aquí en la ciudad de Guatemala, pero le comento que con red ha anunciado que en las próximas 72 horas la temperatura ya podría descender a los 0 grados en el altiplano occidental de nuestro país. Y también que la Navidad, ya muy, muy, muy próxima, podría ser muy fría. Aquí en Ciudad de Guatemala podríamos tener 7 o 6 grados centígrados en Ciudad de Guatemala para Navidad, para entre el 24 y el 25 de diciembre. Ya veremos qué pasa con el clima para esta jornada. Datos en pantalla que siempre le compartimos, que como es habitual, pues ponemos para usted para que los considere junto a nosotros. 13 grados centígrados, le repito, la temperatura actual, sensación 10. El sol empezó a salir a las 5 y 20, aunque no se deja ver todavía. Y se pone esta tarde a las 6 con 36. Hoy la probabilidad o posibilidad de lluvia es de 10%, sobre todo en zonas del nororiente de nuestro país, la franja transversal del norte, Verapaces y Caribe. Muy baja posibilidad, sin embargo, no hay que descartarla. Y como le digo, hay que protegerse del sol, por sobre todo para las zonas más cálidas del país, ya que hoy va a calentar con fuerza, especialmente hacia el mediodía. Y está la recomendación en pantalla para que usted también la tome en cuenta junto a nosotros. Son las 5 de la mañana, con 50 minutos a la hora del clima. En un rato nada más. Muy buenos días. Bueno, muchísimas gracias, Alejandro. Es la información que estamos compartiendo muy tempranito con todos ustedes. Y también se incorpora María René Varillas. A quien le damos los buenos días y tiene más información para nosotros. María René. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días a todos en casa. Qué bueno que una vez más amanecen junto a nosotros. El mejor de los miércoles a todos ustedes. ¿Qué está haciendo para ser amigable con el ambiente esta Navidad? El tema que ponemos en contexto. Bueno, si ya compró su arbolito, vamos a ver si cumplió con esas reglas o esas guías para ser amigable con el medio ambiente. Y si aún no lo ha comprado, está a tiempo. Porque esta mañana, en contexto, vamos a hablar de las maneras que nosotros podemos colaborar con nuestro planeta a la hora de celebrar Navidad. Si desde elegir nuestro pino, que va a adornar la casa, hasta el empaque de nuestros regalos y también la quema de juegos pirotécnicos. Todo esto afecta al medio ambiente, pero nosotros veremos cómo podemos reducir ese impacto negativo a nuestro planeta. El impacto ecológico de la Navidad lo discutimos, lo analizamos más adelante en En Contexto. Y ahora sí, vamos a seguir analizando algunos otros puntos importantes. El deporte no puede faltar. En este día es una página que nos gusta abrir cada mañana. Por eso la abrimos y vemos que es el contenido de la misma con Crista García. Adelante, Crista. Buenos días, compañeros. Sí, qué gusto que nos sintonice desde muy tempranito. Ya estamos listísimos para llevarle toda la información en esta mañana de miércoles. Ya cinturita de semana, disfrutando el mes de diciembre, disfrutando de este clima, pero también disfrutando de toda la actividad que hay en nuestro país en los deportes. Sí, empezamos con el fútbol nacional. 12.500 boletos para la final entre los rojos y los cremas. Y además hay información acerca de nuestra selección, que será un partido amistoso en el 2015 frente a Uruguay. Y también hablamos del deporte internacional, por supuesto, del resultado del Real Madrid frente al Cruz Azul. Cuatro goles por cero. Y que bueno, el equipo merengue clasifica ya a la final de los clubes. Entonces tenemos toda esa información completa, un recorrido en todos los deportes, en todos los ámbitos. Así que acompáñanos, que más adelante lo compartimos. Gracias, Crista. Y comenzamos viendo las cámaras de METRA muy temprano. Reporte que queremos compartir con ustedes. Aquí están apareciendo ya. Tómenlo en cuenta. Nos vamos a ubicar en la 15 avenida y quinta calle de la zona 6. Mejor dicho, no hay ningún tipo de complicación por el momento. Sí, algunos vehículos madrugando y circulando por el área, pero no provocan congestionamiento. Bueno, y nos vamos inmediatamente a otro punto de nuestra ciudad, capital, Calzada, Roosevelt. Esto es lo que nos trae las noticias a esta hora. Y esto es en la zona 7, capitalina, a la altura de la 26 calle. Circular con precaución no termina de amanecer en nuestra ciudad capital. Hacerlo con absoluto recaudo. Poco a poco iremos viendo cómo sale el sol en Guatemala. Sobre la séptima avenida y 12 calles de la zona 7. Esto es lo que está sucediendo. Muy tranquilo el transitar por acá. Prácticamente no estamos viendo ningún vehículo a esta hora. Así que siéntase libre de pasar por acá. Seguimos con la información. ¿Qué les parece el recorrido informativo que nos lleva a otro punto de nuestra ciudad, capital? Qué gusto a la gente que nos está, bueno, sintonizando desde muy temprano. En la zona 4, capitalina, 6 avenida, 24 calles, como precisaba Zanicha. En Calzada, Roosevelt a esta hora así está el panorama. Y nosotros tenemos que continuar con algunos otros temas importantes. Faltan exactamente 7 minutos para las 6 de la mañana. Y hay que empezar con la información de primera mano. La que encontramos en Prensa Libre. Esa es la que compartimos con ustedes. Prensa Libre presenta. Bueno, esta noticia que ayer causaba furor en redes sociales. Presunto pago brasileño a Partido Patriota. Empresas señaladas trabajan obra en el país sin igual de niega haber recibido aporte. Un video vincula al presidente con Collector. Exdirector de la firma de gobierno propuso para cobrar impuestos. Renunció por escándalo. Denuncian desvío de dos ríos. Pobladores se quejan del uso del caudal para riego de palmeras y capturas en San Juan, Zacatepec. Un muerto y 20 detenidos deja enfrentamiento entre la policía y supuestos integrantes de la banda Sierra o Bando. ¿Qué sucede en el mundo económico? Acuerdan tarifa para uso de puertos. Ejecutivo acepta reducir precios de algunas operaciones a empresas. Y en el mundo, 141 masacrados en Pakistán. Condena mundial contra talibanes por ataque a escuela. 132 niños mueren. Bueno, al interior de Prensa Libre para encontrarnos otras noticias muy tempranito. Por supuesto, pesquisa en Brasil menciona a Sinibaldi. Caso de corrupción de Petrobras al pica al precandidato del Partido Patriota según la policía. Documento señala un presunto pago a favor del exministro. La pesquisa llevó a Guatemala. Ahí es lo que estamos observando a esta hora de la mañana. El exministro de comunicaciones y precandidato a la presidencia por el Partido Patriota estaría implicado entonces en este caso. Y ahí está toda justamente la lista de la desviación con los nombres de las personas que habrían intervenido entonces en este tema que está en plena etapa de investigación. ¿Qué más nos presenta este matutino? La presidencia nacional, dos préstamos por 399 millones de dólares, uno de ellos al Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social de Brasil y otro al Banco Centroamericano Integración Económica. Bueno, y otro tema es este, el que estamos viendo ahora, video vincula a Pérez Molina con Collector, firma asesoría, asesoraría a la SAT con aval del Ejecutivo. El gobernante nega por medio de su vocero tener relación con la empresa argentina, pero hay diálogos grabados en cámara oculta. La respuesta dice, Germán me puede llevar a Guatemala para ver cómo funcionan los exámenes de la droga, él es el dueño de la aduana de Guatemala y cinco países de Centroamérica. Y la respuesta dice, cuando yo estoy hablando con Germán, lo llama el ministro de Deporte de la Nación, lo llama el presidente de Guatemala. Los 274 millones se contemplaban en el proyecto como comisión para la empresa que superara la meta de recaudación, 274 millones de quetzales. Esto es parte de lo que la información nos presenta esta mañana, pero también hay avances de lo que ocurre en el mundo de los espectáculos. Y para eso vamos de nuevo con Alejandro Vidal. Vamos contigo Alejandro, y esta información. Vamos a hablar en un rato nada más de lo que pasa con el mundo del espectáculo. Si me acompañan, quédense con nosotros en los próximos minutos, porque tenemos muchísima información de la farándula internacional. Fíjese usted lo que hizo Cristiano Ronaldo, algo que la verdad es que pasó casi inadvertido para la prensa guatemalteca, pero aquí lo vamos a destacar, eso sucedió hace algunos días. Y obsequió un reloj a cada uno de sus compañeros del Real Madrid, un reloj de varios miles de euros. Un detallito que le quiso hacer por navidades a sus compañeros. Y también hablamos del nuevo salón de la fama del rock. Bueno, digo, los nuevos integrantes. Entre ellos va a estar Ringo Starr, Lou Reed y también integrantes de la banda Green Day. Hablamos de esto en un rato nada más, porque la verdad es que se suma una buena cantidad de artistas a ese salón de la fama del rock. Son las 5 con 58. Seguimos. Gracias Alejandro. Y nosotros tenemos que seguir con más información a esta hora, porque hay de todo en este primer panorama informativo de la mañana. Y por eso Cristiano tiene los avances de esas noticias curiosas que comparte con nosotros. Abrimos la página de estos otros temas importantes que ustedes necesitan conocer antes de salir de casa. Estas noticias curiosas que cada mañana le presentamos. Y empezamos con la primera. Es un avión que, aunque usted no lo crea, lo puede llevar a cualquier parte del mundo en tan solo cuatro horas. Es un proyecto muy ambicioso, un avión supersónico, como ellos le denominan. Y pues yo más adelante estaré compartiendo esta noticia. Y también otra muy curiosa, y es que en Marte encuentran y detectan emanaciones de metano de manera regular. Este gas se produce por organismos vivos, así que no están tan seguros de qué se trata y no están tan seguros por qué pudo haber sido producido en el de Marte. Así que pues nosotros estaremos compartiendo esta noticia. Si usted quiere saberlo, quédese con nosotros, que más adelante los presentamos. Información que es la que presentamos a esta hora del día como los titulares de las noticias más relevantes de Guatemala y el mundo. Vamos con Mora René y esta información. Adelante. Claro que sí, a destacar aquellas noticias para este miércoles. Un nuevo escándalo detona en Guatemala tras conocerse en Brasil que documentos incautados en allanamientos podrían involucrar al ex asesor del Partido Patriota. Los señalamientos llegan incluso al precandidato oficial Alejandro Sinibaldi. En el documento escrito a mano se encuentra la hoja titulada como Wat y tiene como punto principal el nombre del mandatario guatemalteco Oto Pérez Molina. En segundo lugar aparece el nombre de Alejandro Sinibaldi. La organización social Acción Ciudadana solicita al Ministerio Público activar mecanismos de cooperación entre Brasil y Guatemala para investigar las irregularidades señaladas por el diario Carioca. Un video capta el preciso momento en que sicarios tratan de dar muerte al piloto de un bus extraurbano. El hecho ocurre en la carretera al Atlántico en un nuevo caso de acoso a los pilotos de autobuses por parte de extorsionistas. Preocupa el nuevo descenso de las temperaturas. Departamentos del occidente podrían registrar heladas y temperaturas de menos cero grados. Con red se prepara para habilitar varios albergues. Más de 20 detenidos deja enfrentamiento armado entre la Policía Nacional Civil y los presuntos integrantes de la banda de secuestradores Los Sierra Obando. En el incidente fallece uno de los delincuentes. El Ministerio Público continúa tras la pista del cabecilla.